Ahora, de regreso con ustedes para comentar los acontecimientos que se están dando en Rio de Janeiro. Su Santidad, el Papa Francisco ha encabezado la Jornada Mundial de los Jóvenes, que por segunda vez se celebra en América. La primera fue hace veintitantos años en Argentina, y que esta Jornada Mundial de los Jóvenes, muchos jóvenes de la Biotis de Jalapa, pudieron ir a esta Jornada Mundial de la Reunión con el Santo Padre. Yo tengo la experiencia que en 1985, en la primera Jornada Mundial de la Juventud, que el Papa Juan Pablo II nos invitó, fuimos un grupo de hermanos del Camino Necotecomenal, era muy joven, tenía 18 años, fue la primera jornada en Roma, en la Semana Santa, y fue algo que ni sabíamos, sabíamos que íbamos a una reunión con jóvenes, y que era la Jornada Mundial, los hermanos del Camino nos acogieron, y a partir de años, Juan Pablo II tuvo esa gran visión de convocar a los jóvenes de todo el mundo a reunirse una vez cada dos años en algún país del mundo, Argentina, San Diego de Compostela, en España, en Denver, yo fui a Denver también, a París, a Alemania, Australia, a Filipinas, a Roma, en el año 2000, en el año del jubileo, fue la jornada en Torbegata, también tuve la oportunidad de asistir, en el 2002, la jornada fue en Canadá, en Toronto, también tuve la oportunidad de asistir, y es la última jornada mundial que Juan Pablo II va a encabezar, en el 2002 fue en Toronto, y ya veíamos a un santo padre cansado, ya muy abatido por el Alzheimer, pero él siempre, siempre nos dijo a los jóvenes, desde 1985 hasta la jornada mundial de los jóvenes del 2002 en Denver, no tengáis miedo, ¿y qué es esto? ¿qué son estas jornadas? fíjense que en el año, en el año 90 y, en el año 85, este, que fue hace una cosa, en el marco del año internacional de los jóvenes, que Naciones Unidas convoca a, a este año 85, y que Juan Pablo II venía de la experiencia de la iglesia, de la iglesia católica en un régimen comunista, como era el polaco, y los soviéticos, desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hicieron sus primeras jornadas de jóvenes que habían sufrido la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente se reunían cada cuatro años en algún lugar de los países comunistas para reunirse, entonces de ahí Juan Pablo II toma esta actividad y la hace muy bien en 1985, que fue la primera jornada en esa Semana Santa de marzo de 1985, y que tuvo mucho impacto, los jóvenes del mundo hoy se están movilizando, se movilizaron para estar con el sucesor de Pedro, con su santidad Francisco, que es el primer viaje también del Papa Francisco a suelo latinoamericano, muy cerca de su patria, va a Brasil, y bueno, yo recuerdo que en 1900, en Filipinas, en 1995 que fue la jornada, el gobierno filipino estaba espantadísimo de cómo llegaban jóvenes a la jornada, y tenía mucho miedo, y la jornada se tuvo que dividir una parte en enero, en Asia, en Filipinas, y en el mes de septiembre se repitió la jornada en Loreto, en Italia, tuvo una jornada europea de jóvenes, mucha gente no pudo ir a Filipinas, y se hace una jornada para Europa, yo tuve la oportunidad de estar en esa jornada, y los italianos, el gobierno italiano estaba espantadísimo de ver tantos jóvenes que llegaban de América Latina, y el problema era, ¿y estos quién les paga? ¿por qué vienen tantos charters? y era el problema que los chavos se quedaran en Europa a trabajar, y no, todos nos regresamos, yo creo que los jóvenes que hemos participado en estas jornadas de la juventud, las llevamos en nuestro corazón, porque es cierto, muchos a través de estas jornadas salen de México, salen a conocer otra parte del mundo, se va en peregrinación, se va cantando, a mí me tocó muchas veces talonearle para conseguir los recursos, la familia te aporta, uno vendía cosas, y poco a poco uno va viendo la mano de Dios que se hace presente, cuando uno va a las jornadas mundiales de las juventudes que convoca su santidad, y bueno, yo, es de las cosas más bellas que guarda mi corazón, de lo que me ha dado la iglesia, son estas jornadas mundiales de la juventud, participan en la de Roma, 85, 88, 89, en Santiago de Compostela, allá al pie de Santiago el Apóstol, en la jornada mundial de 1993, en Denver, Colorado, esa jornada es la primera que se hace en Estados Unidos, en el centro de los Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos es una sociedad multireligiosa, no nos esperaba como en otras naciones, Denver está junto al estado mormón de Utah, y no faltaron ahí los comentarios racistas de otras religiones, y, este, y vamos a, ya, yo, y bueno, yo, yo, felicito a todos los hermanos de Jalapa, que tuvieron oportunidad de participar en esa jornada, la pasada fue en Madrid, más de, casi dos millones de jóvenes de todo el mundo, pudieron participar en la jornada de Madrid, que la encabezó Benedicto XVI, igual que, fíjense que Benedicto XVI también inicia su pontificado, con la jornada mundial de los jóvenes en Alemania, en 2005, y ahora, el Papa Francisco también, a los pocos meses de haber sido elegido Papa, tiene que, presidió esta, esta gran jornada, en Río de Janeiro, y que lo hemos visto al Papa, muy contento, tanto Juan Pablo II, como Benito XVI, y ahora, el Papa Francisco, la vitalidad que les da, el encontrarse con los jóvenes de todo el mundo, esa vitalidad que les, que les, les pone, yo, yo a los Papas, ¿quieren bien en felices a los Papas, a los tres últimos Papas? Vean cuando está con los jóvenes, cuando están en las jornadas mundiales, las juventudes, cambian el rostro, yo creo que, el cielo confirma, que vamos por el buen camino, y que esta iglesia católica, apostólica, romana, es una iglesia de jóvenes, mucha gente nos critica, que son los ancianos, y no, en este día hemos visto, los miles de jóvenes de todo el mundo, que se movilizaron, para estar, con, con Francisco, en esta jornada, en esta jornada de la juventud, que, seguramente vamos a tener muchos, muchos receptos, y, nos vemos, queridos hermanos, y nos vemos, y nos escuchamos, que Dios me los bendiga, y hasta pronto.